Bueno, muchas gracias, aquí Richard y Sarra, ya al final de la noche, en efecto, bueno, vinimos a la Isla Mujeres, se tuvo una cena y ahora hay un baile, hay un concurso de baile, vamos a tratar de acercarnos allí, Limansky, Arnaldo Limansky está concursando, la gente está votando, bueno, hay cena, ha habido alcohol, también está Cecilia Gómez de la Torre, y aquí estamos en pleno concurso, pleno concurso del Mixcon en Isla de Mujeres, los participantes ya comieron, vamos a ver el ambiente aquí, hay un ambiente de alegría y un concurso, y aquí está Arnaldo Limansky concursando, allá está Cecilia Gómez de la Torre. Mujeres, everybody, vengan a las mamas, número uno, número uno, ahí bueno, una especie de reality, la gente está votando. Precio, número cuatro, número uno, hasta luego, carozo, nos vemos los muchachos de fútbol, lleva a la boca, está mi amor en las finalistas, no puedes perder, you cannot lose. Bueno, Cecilia Gómez de la Torre de Tondero, acaba de ser, tengo tres parejas, escogida, tres couples, y bueno, tenemos a Limansky. ¿Querías México, verdad? Agárrale, papito, eso, dale mi rey, aunque ya vemos en el hospital, ahorita no hay problema, tú agarras, dame el puro, dame el puro, dame el puro. Estamos, estamos en el segundo día, la noche del segundo día del MIP con Cancún, en Isla de Mujeres, esto es Zahora. Y parte de los, de los asistentes están participando de un concurso de baile. Yuguay, no worry, pia. Ay, chaparrito. El baile de su son, un baile que está de moda, agarra a sus parejas y nula de guisola, y alguna voltecita, leyendo la balbucita, caballito se sienta en su acción suave, y suave, 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 suave. El baile de su son, un baile de maravilla, y vamos a transmitir, vamos a transmitir hasta que haya un ganador. Esto son buenos, vamos a ver un poquito las mesas, y este es el ambiente. De la noche del segundo día de MIP Cancún. Aquí vamos, here we go. Número uno, número uno. Número dos, no pechó. Número tres, número tres. Hay gente que no está aplaudiendo. Decídense. There is people not clapping. Galera, pues hay que decidir. Un, dos, tres. Ah, nuevo ritmo. New rhythm. Está caliente. It's getting hot. Música DJ. A bailar, ve y sigue. Muérelo mami, muérelo. Un, dos, tres, cuatro. Ándale. Eso es de caballito mami, de caballito. Que la agarres hombre, es gratis. Sí, sí. Eso. Creo que Arnaldo Limansky es uno de los preferidos. Y bueno, Cecilia también. Recapitulando, estamos en la isla de mujeres. Los participantes del MIP Cancún. Después de la cena y algo de alcohol, vino, cócteles, whisky. Se preparó un concurso de baile donde quedan tres finalistas. Tres parejas finalistas. La próxima traiga a los amigos, ok. Cecilia Gómez de la Torre ha sido en estos momentos. Eliminada. Eliminada y bueno. Y queda, queda Limansky. Creo que esto lo va a ganar Arnaldo Limansky. ¡Shake it! Música Música Dale, eso está perfecto. ¡Ay, Dios mío! Limansky, Limansky se acaba de caer, Limansky se acaba de caer, Limansky se acaba de caer. Bueno, Limansky, a quienes no lo conocen, que no creo, va a cumplir 65 años en la industria. Ha producido cine, ha estado produciendo televisión, ha sido alto ejecutivo de Telemundo. Es realmente uno de los más queridos de la industria. Y bueno, ganó Limansky. Ganó Arnaldo Limansky. ¡Báil, chica! ¡Báil, chica! ¡Báil, chica! Y bueno, se cayó, pero no pasó nada. Sigue sano y salvo. Una botella de oxígeno. ¡Ay, aquí está el premio, que es una botella de tequila! ¿Qué perdón y qué nada? Vamos a ver, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos entrevistar a Limansky. Estamos en el, en la noche, en la fiesta de la noche del segundo día de MIP Cancún, en Isla de Mujeres. Y bueno, sencillamente, Limansky ha ganado el concurso. La gente de pie aplaudiéndolo. Mi rey, aquí tengo para ti tu premio. ¡Besos! 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 Bueno, este es el ambiente y la alegría que se, que se está viviendo aquí en la Isla de Mujeres. Todos los participantes vinieron en dos barcos tipo ferry. Y bueno, inmediatamente después de esto, cada quien regresa al hotel, fiesta americana, donde se está desarrollando esto. Y bueno, Limansky, con 65 años en la industria, ya a punto de cumplirlo, bueno, ha sido la estrella de esta noche. ¿Qué? Su nombre, por favor. Fernando. 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 When you're from. Venezuela. Venezuela. ¡Aplauso para Venezuela, para ese famoso! ¡Aplausos al ganador! ¡Aplausos al ganador! ¡Aplausos al ganador! ¡Aplausos al ganador! ¡Ahí lo está felicitando Caupolicano Valles, Gerardi! ¡Aplausos al ganador! 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 No, gracias a ti, mi amor. ¡Aplausos al ganador! Bueno, nada, este es una demostración de la energía que puede tener una persona. No puedo divulgar tanto mi edad, porque me va a faltar trabajo, sino... ¿Usted sabe de dónde viene los ritmos? ¡Aplausos al ganador! Gracias por ustedes. Y este es, bueno, un premio, José Cuervo. ¿Se ganó hoy usted, señorita, ¿alguna opinión sobre la pareja? Bueno, mi vida, que yo no pensaba que iba a bailar así. De hecho, le dije para bailar y no quería, pero mira, se ganó la botella porque ganamos el concurso. Yo estoy orgullosísimo. Orgullosísimo. Ojalá yo pudiera tener la fuerza de este hombre. Me caí porque me tropecé. No importa. Pero para eso, necesitamos una versión de la audiencia. ¿Alguien? ¿Verdad? Y yo soy Superman. ¡Verdad! Bueno, aquí están los Julio Neri felicitando a Arnaldo Limansky. Y bueno, creo que sigue el show. Y bueno, nosotros entonces... Bueno, muchas gracias. Nos vamos a despedir. Esto fue el segundo día de MIP Cancún. Un concurso de baile y ganó Arnaldo Limansky. Y bueno, transmitió para ustedes Richard Isarra desde Cancún, la isla de mujeres. El segundo día de MIP Cancún. Muchas gracias y bueno, mañana seguimos. Ahí veo que entró ahora Silvana D'Angelo para visitar, para ver esta transmisión. Y bueno, y aquí sigue un poquito el espectáculo con... Con un performance preparado especialmente para los asistentes de MIP Cancún. Que esta noche han estado... Bueno, creo que bastante felices para llegar aquí. Tomaron dos ferries. Bueno, muchas gracias y mañana continuamos. Gracias. Gracias.